¡Ja, ja, ja! Todos los días usamos las palabras para compartir lo que sentimos y lo que pasa por nuestra cabeza. A veces escuchamos o leemos algunas que no entendemos. Y cuando eso pasa, hay que ir al diccionario más cercano. Aquí está el significado de todas las palabras. Y es por eso que es uno de mis libros favoritos. Llegó el momento de buscar la palabra de hoy. Diré la frase mágica para encontrarla. ¡Olemo a memó! ¡Iridicencia! ¡Iridicencia! ¡Qué palabra tan peculiar! ¡Iridicencia! Parece formar un resplandor con sus sonidos, ¿no les parece? Pero, ¿qué querrá decir? Vamos a ver. Fenómeno óptico en el que algunas superficies o materiales reflejan varios colores. Por lo que puede parecer que cambian de color según el ángulo desde donde se observen. ¡Uy! ¡Interesante! El fenómeno de la iridicencia se debe a los cambios de dirección que tiene un rayo de luz al chocar con objetos semitransparentes. ¡Uy! Son muy llamativos. Algunos ejemplos los podemos encontrar en las burbujas de jabón, en un CD o en un DVD, o en las nubes, o hasta en una mancha de aceite en el piso. ¡Iridicencia! ¿Lo han visto? La iridicencia también es posible encontrarla en distintas especies de aves, como en las plumas del pavo real o de los colibríes. ¡Jejeje! En insectos y en peces, en las alas de una mariposa, una mosca o una libélula, o en el caparazón de un escarabajo. ¡Jejeje! ¿Qué tal? ¿Les gustaría que sus mascotas fueran iridicentes? Piénsenlo. Seguro sería algo muy divertido. ¡Jejeje! Bueno, nos vemos la próxima para conocer el significado de más palabras. ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Qué bonita libélula se ve en la ventana! Y con esta luz de la tarde, sus alas se vuelven de muchos colores. Solo falta que llueva para que salga un arco iris con este sol. ¡Cuánta iridicencia alrededor! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!